Todo el mundo sabe lo que es el apoyo y la resistencia. Por ejemplo, cuando quiere comprar un coche, lo que está buscando es el menor precio con la misma calidad, mientras que cuando lo quiere vender, busca el mayor precio posible. En este caso, los precios mínimos y máximos vienen a ser los niveles de apoyo y resistencia respectivamente. En el trading financiero, el apoyo y la resistencia se utilizan para colocar el stop loss y el take profit de forma correcta, así como para capitalizar en estrategias que se basan en rebotes y rupturas del apoyo y la resistencia. Cuando el precio alcanza el nivel de resistencia y se retrae, es una buena señal para vender. Cuando el precio rebota desde el apoyo, te da una señal para comprar. Así funciona la estrategia de rebote. Si el precio va más allá del apoyo y la resistencia, es el momento apropiado de utilizar una estrategia de ruptura, suponiendo que el precio va a continuar con su movimiento. En caso de que ya tenga abierta una posición, el apoyo y la resistencia le pueden ayudar a colocar los niveles de stop loss y take profit. Para configurarlos de forma correcta, encuentre picos y puntos más bajos en la gráfica. Configure el take profit antes del apoyo resistencia y su stop loss un poco más allá del apoyo resistencia. Esta es solo una de las muchas técnicas que se utilizan por parte de los traders. En la próxima lección, aprenderá a utilizar los patrones de las gráficas para conseguir más beneficios.